Bendiciones hermanos, en este día continuaremos el estudio de Colosenses capítulo 1 de los versos del 15 al 23. Colosenses 1 del 15 al 23 y esta es la continuación del estudio de la semana pasada. Daré lectura a la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Recordaremos que según los gnósticos, el que llevó a cabo la obra de la creación fue un dios inferior que desconocía al verdadero dios y le era hostil. La enseñanza de Pablo es que el agente de la creación fue el mismo hijo de Dios. Y en este pasaje tiene cuatro cosas que decirnos Pablo acerca del hijo en relación con la creación. Primero, es el primogénito de toda creación. Colosenses 1.15 Debemos procurar darle el verdadero sentido a esta frase, tal como aparece en nuestra Biblia, en la versión Reina Valera. Podría querer decir que el hijo fue la primera persona que fue creada, pero en el pensamiento hebreo y griego, la palabra primogénito, protótocos, es en griego, no tiene más que un sentido temporal muy indirecto. Hay que notar dos cosas. Primogénito es muy corrientemente un título de honor. Israel, por ejemplo, como nación, es el primogénito hijo de Dios. Éxodo 4.22 Lo que quiere decir es que la nación de Israel es el hijo de Dios más favorecido. Segundo, debemos notar que el primogénito es un título del Mesías. En Salmos 89.27, según lo interpretaban los mismos judíos, la promesa en relación con el Mesías es, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Está claro que primogénito no se usa en un sentido temporal, sino de un honor especial. Así es que cuando Pablo dice que el hijo es el primogénito de toda la creación, quiere decir que el mayor honor que se encuentra en la creación le pertenece a él. Si queremos mantener el sentido temporal y el de honor combinados, traduciríamos la frase, él fue engendrado antes de toda creación. Dos, fue por el hijo por quien todas las cosas fueron creadas. Versículo 16 Esta es verdad de las cosas en el cielo y en la tierra, de cosas visibles e invisibles. Los mismos judíos y aún los gnósticos tenían una doctrina muy desarrollada de los ángeles. De los gnósticos se podía esperar, con sus largas series de intermediarios entre Dios y la humanidad. Tronos, señoríos, poderes y autoridades eran diferentes categorías de ángeles que tenían sus lugares en las diferentes esferas de los siete cielos. Pablo los menciona a todos con una total indiferencia, como si les dijera a los gnósticos, ustedes les dan una gran importancia en su pensamiento a los ángeles. Cuentan a Jesucristo meramente como uno de ellos. Lejos de eso, él fue quien los creó. Pablo establece que la gente de Dios en la creación no fue un Dios secundario, inferior, ignorante y hostil, sino que fue el mismo Hijo de Dios. Tercero, fue para el Hijo para quien fueron creadas todas las cosas. Versículo 17 El Hijo no es solo el agente de la creación, sino también su meta. Es decir, que todo fue creado para ser suyo y para que en su culto y su amor, él encontrara su propio honor y gozo. Cuarto, Pablo emplea una frase extraña. Dice, en él subsisten todas las cosas. Esto quiere decir que el Hijo es no solamente el agente de la creación en el principio y la meta final de la creación, sino también el que mantiene el universo unido entre el principio y el fin. Es decir, durante el tiempo, tal como nosotros lo conocemos. Es decir, que todas las leyes que mantienen el mundo en orden y no en caos son la expresión de la mente del Hijo de Dios. La ley de la gravedad y todas las demás, las leyes que mantienen el universo en su sitio, no son simplemente leyes científicas, sino también divinas. Así pues, el Hijo es el principio de la creación y el fin de la creación y el poder que mantiene la creación unida. El creador, el sustentador y la meta final del universo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo es para la iglesia? Pablo establece en el versículo 18 lo que Jesucristo es para la iglesia y distingue cuatro grandes hechos en esa relación. Primero, es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, el organismo por medio del cual él actúa y comparte todas sus experiencias. Pero humanamente hablando, el cuerpo está al servicio de la cabeza y es impotente sin ella. Así es que Jesucristo es el que dirige a la iglesia. Es por su inspiración como la iglesia actúa y vive. La iglesia no puede pensar la verdad sin él, ni actuar correctamente sin él, ni decidir su dirección sin él. Aquí se combinan dos cosas. Está la idea del privilegio. Es el privilegio de la iglesia el ser instrumento por medio del cual Cristo obra. Y también está la idea de advertencia. Si una persona descuida o abusa de su cuerpo, lo puede hacer inservible para cumplir los grandes propósitos de la mente. Así es que la iglesia puede inutilizarse para ser el instrumento de Cristo, que es su cabeza, viviendo descuidada e indisciplinadamente. Segundo, es el principio de la iglesia. La palabra griega para principio es arge, que quiere decir principio en un doble sentido. Puede querer decir no solamente lo primero en el tiempo, como por ejemplo, A es el principio del abecedario, y 1 es el principio, y el número 1 es el principio de la serie de números. También puede querer decir primero en el sentido de ser el origen del que procede algo, el poder motor que pone algo en funcionamiento. Veremos más claramente lo que Pablo pretende, si recordamos lo que acaba de decir. El mundo es la creación de Cristo, y la iglesia es su nueva creación. Como dice un himno cristiano, de la iglesia el fundamento es Jesús, el Salvador, por el agua y la palabra, le dio vida su Señor. Cristo es la fuente de la vida y del ser de la iglesia, y el director de su continua actividad es Cristo. Tercero, es primogénito entre los muertos. Aquí vuelve Pablo al acontecimiento que era la base y el centro de todo el pensamiento y la fe y la experiencia de la iglesia original. La resurrección. Cristo no es meramente alguien que vivió y murió acerca de quien leemos y aprendemos cosas. No. Él es alguien que en virtud de su resurrección vive para siempre, y la encontramos y conocemos no como un héroe muerto o un fundador del pasado, sino como una presencia viva. Cuarto, la consecuencia de todo es que Cristo tiene la supremacía en todas las cosas. La resurrección de Jesucristo es su título de Señorío Supremo. Con su resurrección ha demostrado que ha conquistado todo poder, que le fuera contrario, y que no hay nada en la vida o en la muerte que le pueda atar. Nada. A Cristo no hay quien le gane. Hay, pues, cuatro grandes hechos acerca de Jesucristo. En su relación con la iglesia, que ya podemos poner en orden. Es el Señor que vive. Es la fuente y origen de la iglesia. Es el constante director de la iglesia y es el Señor de toda, de todo en virtud de su victoria sobre la muerte. Lo que Cristo es. Veamos ahora lo que Cristo es para todas las cosas. En los versículos 19 y 20, Pablo establece ciertas grandes verdades acerca de la obra de Cristo por todo el universo. Primero, el objetivo de su venida fue la reconciliación. Vino para remediar la brecha y ser puente sobre el abismo que existe entre Dios y la humanidad. Debemos notar claramente una cosa y retenerla siempre en nuestra memoria. La iniciativa de la reconciliación fue cosa de Dios. Fue iniciativa de Dios. El Nuevo Testamento no dice nunca que Dios fuera reconciliado con la humanidad, reconciliado con los hombres en la voz pasiva, sino siempre que los hombres fueron reconciliados con Dios. La actitud de Dios hacia los hombres era de amor y no fue nunca ninguna otra. A veces se predica una supuesta teología que implica que algo que Jesús hizo cambió la actitud de Dios de la ira al amor. No hay nada en el Nuevo Testamento que justifique ese punto de vista. Fue Dios quien empezó todo el proceso de la salvación. Fue porque de tal manera amó Dios al mundo por lo que envió a su hijo. Y su único propósito al enviar a su hijo al mundo era atraer a los hombres para que volvieran a él. Y como dice Pablo, reconciliar con él todas las cosas. Segundo, el medio de la reconciliación fue la sangre de su cruz. La dinámica de la reconciliación fue la muerte de Jesucristo. ¿Qué quería decir Pablo? Pablo, exactamente lo mismo que dijo en Romanos 8.32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? En la muerte de Jesús, Dios nos está diciendo, La cruz es la prueba de que el amor de Dios se niega a recorrer para recuperar los corazones de hombres y mujeres que sin él están perdidos. Y un amor así demanda también la respuesta de nuestro amor. Si la cruz no despierta el amor en los corazones de los hombres, nada lo conseguirá. Nada. Tercero, debemos notar que Pablo dice que en Cristo estaba Dios reconciliando consigo todas las cosas. En griego es el neutro, que incluye no solamente a las personas, sino toda la creación, visible e invisible, animada e inanimada. La visión de Pablo era un universo en el que fueran redimidas no solamente las personas, sino todas las cosas. Este es un pensamiento alucinante. No cabe duda de que Pablo estaba pensando en los gnósticos. Recordemos que como consideraba la materia esencial e incurablemente mala, consideraban que también el universo era malo. Los gnósticos, pues, pero como Pablo lo ve, el universo no es irremisiblemente malo. Es obra de Dios y participa de la reconciliación universal. Aquí hay una lección y una advertencia. A menudo el cristianismo ha desconfiado del mundo y con muy buenas razones. La tierra es un desierto lúgubre. Recordemos la historia del puritano. Alguien le dijo cuando iba paseando por el campo, qué flores tan hermosas. Y él contestó, he aprendido a no llamar hermoso nada en este mundo perdido y pecador. Lejos de ser cristiana, esa actitud es por lo menos herética. Era la actitud de los herejes gnósticos que amenazaban con destruir la fe. Este es el mundo de Dios y es un mundo redimido. Porque de alguna manera maravillosa, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo todo el universo de seres humanos, de criaturas vivientes y aún de seres inanimados o de cosas inanimadas. Cuarto, el pasaje termina con una frase curiosa. Pablo dice que esta reconciliación se extendía no solamente a las cosas de la tierra, sino también a las del cielo. ¿Cómo es que las cosas celestiales necesitaban una reconciliación? ¿Cómo? Esto ha ejercitado el ingenio de muchos comentaristas. Veamos algunas de sus explicaciones. Primero, se ha sugerido que hasta los lugares celestiales y los ángeles estaban bajo pecado y necesitaban ser reconciliados con Dios. En Job, leemos, aún en sus ángeles descubre el error o la necedad. Job 4.18 Ni aún los cielos son puros delante de sus ojos. Job 15.15 Así es que se ha sugerido que hasta los ángeles necesitaban la reconciliación de la cruz. Segundo, Origenes, un gran pensador cristiano del siglo III, el gran universalista, creía que las frases se referían al diablo y a sus ángeles. Y creía que al final hasta ellos estarían reconciliados con Dios por medio de la obra de Jesucristo. Por eso mismo, Origenes también fue considerado un hereje. Se ha sugerido, tercero, se ha sugerido que cuando Pablo dijo que la obra reconciliadora de Cristo abarcaba todas las cosas en la tierra y en el cielo, no quería decir nada definido, sino estaba usando simplemente una frase sonora y magnífica para presentar la total suficiencia de la obra reconciliadora de Cristo. Cuarto, la sugerencia más interesante la hizo Teodoreto, al que siguió Erasmo de Rotterdam. Era lo que era lo principal, era que lo principal no era que los ángeles celestiales fueran reconciliados con Dios, sino que fueran reconciliados con los hombres. La sugerencia es que los ángeles estaban enfadados con los hombres por lo que le habían hecho a Dios y querían destruirlos. Y la obra de Cristo les quitó la ira, porque vieron lo mucho que Dios amaba a la humanidad. Entiéndase esto como se entienda, una cosa por lo menos es cierta, que el propósito de Dios era reconciliar a los hombres consigo en Jesucristo. El medio por el cual lo hizo fue la muerte de Cristo, que demostró que su amor no tenía límites y que la reconciliación se extiende a todo el universo, incluidos la tierra y el cielo. La finalidad y la obligación de la reconciliación. Consideremos, en los versículos 21 al 23, se presentan la finalidad y la obligación de la reconciliación. Primero, la finalidad de la reconciliación es la santidad. Cristo llevó a cabo su obra sacrificial de reconciliación al fin de presentarnos a Dios consagrados e irreprochables. Es fácil tergiversar la idea del amor de Dios y decir, bueno, si Dios me ama tanto y no quiere más que la reconciliación, el pecado no importa. Puedo vivir de cualquier manera y Dios me seguirá amando. Lo cierto es lo contrario. El hecho de que una persona sea amada no le da carta blanca para hacer lo que quiera, sino le impone la mayor obligación del mundo, la de ser digna de ese amor. En cierto sentido, el amor de Dios hace las cosas más fáciles porque hace que no le tengamos miedo y nos asegura que ya no somos ante él criminales, ante el tribunal seguro de la condenación. Pero en otro sentido, nos pone las cosas casi imposibles porque nos impone la obligación final de ser dignos de tal amor. Segundo, la obligación conlleva a otra clase de obligación, la de permanecer firmes en la fe y no abandonar nunca la esperanza del evangelio. La reconciliación demanda que en sol y en sombra no perdamos nunca la confianza en el amor de Dios, de la maravilla, de la reconciliación. Nacen la fuerza de una lealtad inquebrantable y la luminosidad de una esperanza que no nos puede defraudar. Mis hermanos, que Dios les bendiga.